¿Achiqueshetikoriché? ¿Abetamantá? diría alguien, porque aquí no dice. Solo dice que los árboles ya fueron sembrados. Pregunto, ¿Achiqueshetikoriché? ¿Mambetamantá? No sé. ¿Vabela? ¿Cómo queda en Acomán? Decíamos en la oración, ¿Sha'omershianriglenda? Pregunto, ¿Achiqueshetikoriché? ¿Sha'omanshianriglenda? ¿Achiqueshetikoriché? ¿Sha'omanshianriglenda? ¿Sha'omanshianriglenda? ¿Hari akomanel? ¿A-ko-manel? ¿Hari akomanel? ¿Achiqueshetikoriché? ¿Hari akomanel? Fue el doctor. ¿Ya es akoman? ¿Achiqueshetikoriché? ¿Hari akoman? ¿Ja'omanshianriglenda? ¿Ja'omanshianriglenda? Entonces está, el tiempo siempre será el tiempo, el tiempo no cambia. Recuerden que aquí el tiempo son, como decir, los tiempos de los intransitivos. ¿Shtikoriché? ¿Sha'omanshianriglenda? 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 Pero no puede ser así. Lo que no puede ser es esto. ¿Achiqueshetikoriché? ¿Achiqueshetikib improveshanien? ¿Achiqueshetikishé? Esta pregunta no puede ser. ¿Achiqueshetikishé? bien, como decir, ¿quién me cantó a mí? Entonces, no. ¿Quién cantó? Y aquí va el a mí, pero este ya es un objeto. Aquí puede ser. Amor de mis amores. A ver, Marta, creo que me dijo. Marta, puedo decir así. Amor de mis amores. Jari Julio Iglesias. Muy bien, entonces, estas ya las hemos